Hola a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en el especial 1000 suscriptores aunque he tardado un poco en subirlo, pero ya estamos aquí vamos a reaccionar a 25 cosas que no sabías hace 5 minutos un sitio donde aprendes más que la escuela bueno, vamos allá ¡Wow, me encanta el Lego! ¡Cómo mola! Están hechas con piezas de Lego ¿Cómo se hace? Ryota Togishi preparó el sándwich más delgado del mundo el filo de sus cuchillos japoneses es de gran ayuda aún así no cualquiera podría hacerlo ¿Pero? ¿Sí, sí? Él es Alireza Viraband el guardameta con el récord Guinness por lanzar la pelota con la mano a mayor distancia 61.2 metros Mira cómo entrena ¿Cómo va? En 1872 Ramón Artagaveitia iba a bordo del barco América que desafortunadamente se hundió en el río de la plata sobrevivió pero tal fue su trauma que no viajó en barco por 40 años en 1912 superó su trauma y compró un boleto para viajar en una embarcación a la que todos llamaban inundible este texto es un fragmento de la carta que le mandó a su familia antes de abordar por fin voy a poder viajar y sobre todo dormir tranquilo ¿Sabes cuál fue el barco? El Titanic ¿En serio? ¿Sabías que el norte de Brasil está más cerca de Canadá que el sur de Brasil? No es broma lo puedes comprobar en este mapa este es uno de los países más extensos del mundo este es un sálpido un organismo marino muy extraño son comunes en aguas templadas donde pueden ser vistos cerca de la superficie tanto en solitario como en largas colonias wow hace un 9 esta es una de las motocicletas más extrañas del mundo la TMC Dumont fue construida con el motor de un avión Rolls Royce y unas ruedas con casi un metro de diámetro madre mía mola mucho ¿Sabías que los bebés cambian su expresión dependiendo de la comida que su madre ingiera? esta es la cara que ponen con la col rizada y esta con la zanahoria el zoológico de Bright's Tennessee dio la bienvenida a una rara cría de jirafa que no tiene manchas los expertos creen que es la única jirafa de color sólido en el planeta ostras y hablando de jirafas mira las increíbles esculturas de Matthew Ortiz me acabo de romper la mente dependiendo de la perspectiva verás cosas distintas me acaba de romper la mente las focas anilladas tienen una gruesa capa de grasa debajo de la piel esta sirve como aislamiento y fuente de energía durante la temporada de reproducción y cría mira como se esconde su cabeza en la grasa como se esconde ¿sabías que más del 80% de los japoneses no tiene un pasaporte? no les interesa viajar a otro país si vacacionan lo hacen dentro de su nación Megumi Ikeda estaba aburrida y programó un juego de romper ladrillos con los ladrillos de la pared de su apartamento pues va bien la cantidad de abdominales que una persona tiene está determinado por la genética tener 6 es lo más común pero algunos fisicoculturistas como Arnold Schwarzenegger solo tienen 4 el máximo que puedes tener son 10 pero es extremadamente raro 10 esto es lo que pasa cuando usas cotonetes o hisopos empujas la cerilla al fondo de tu canal auditivo esto puede generar tapones y pérdida de audición Frederick el Grande es considerado el caballo más guapo del mundo pues si que es guapo mira el pelazo que tiene mira como el astronauta Sultan Al-Neyadi come una tostada con miel en el espacio si lo dejas ahí explotando ya en los finales de muchas películas de Disney aparece el nombre de Carlos Benavides sale en los créditos de películas como Moana Frozen y Enredados él es el encargado de preparar el café para los animadores que agradable sujeto ¿sabías que en Uganda existe una prisión de máxima seguridad con su propia liga de fútbol? tienen 10 equipos y hacen torneos cada temporada pues entonces de locos los ganadores son premiados con azúcar, jabón y cabras para sus familias bueno y una copa la rueda alemana es una práctica deportiva gimnástica que consiste en realizar una serie de ejercicios dentro de un aro se ve fácil pero requiere mucha fuerza si, si que se ve fácil pero bueno esto ya no tanto pero no pero vamos a ver otro vamos a ver otro vale ya está otra vez que no sabías hace 5 minutos Yarindori es un barbero profesional que se aburrió de cortar el cabello de la manera tradicional oye está guapo usa su máquina, navaja y tijeras para crear obras de arte en la cabellera de las personas a Goku no Goku es super saiyan pero que es esto FrodoBots es un juego de mundo abierto que te permite conducir de forma remota robots por todo el mundo actualmente puedes recorrer las calles de Singapur China, Alemania y el Reino Unido a primera vista este parece un anuncio como cualquier otro pero si te acercas te darás cuenta de que está hecho con miles de ladrillos de Lego 302.406 para ser exactos fue hecho en colaboración con Hyundai India ostras esta es una de las oficinas más extrañas del mundo parece completamente normal hasta que notas que se mueve ¿qué? y es que la oficina también es un elevador ah ostras fue la oficina del CEO de la compañía Vata en República Checa este es un picnic en las alturas se encuentra en la cascada de la Sepulveda guay yo no podría la mesa está colgada a 90 metros de altura no tengo vértigo ni nada pero es que comer ahí es como un poco las avestruces pueden correr a velocidades de hasta 70 kilómetros por hora mira como esta persigue a un grupo de ciclistas Sierra Blair y José Ervin son pareja lo curioso es que cumplen años el mismo día y lo más curioso es que acaban de tener gemelos y nacieron el mismo día que ellos todos comparten cumpleaños el 18 de agosto ostras este es un pequeño dispositivo USB para trolear a tus amigos y compañeros de oficina reproduce sonidos molestos al estar conectado puedes elegir entre sonidos de pedo cabra gato y grillos bueno grillos tampoco el de grillos tampoco el de grillos tampoco están ella es Shirley Currie la abuelita gamer de 87 años fanática del juego Skyrim algunos dicen que es la abuelita gamer más anciana del mundo doctor Mike nos enseña cómo ven las personas con miopía la anomalía del ojo que produce una visión borrosa o poco clara de los objetos lejanos así ven las personas con visión perfecta así las que tienen menos una dioptría se ve raro menos dos dioptrías ostras menos tres dioptrías pero quien ve así y menos ocho dioptrías son prácticamente ciegos mira cómo grabaron la escena donde la señorita tronchatoro lanza de las trenzas a Amanda en la película de Matilda estaba colgada de una grúa con cables transparentes y las trenzas no eran su pelo estaban agarradas a un arnés alrededor de su cuerpo ah vale ¿sabías que alrededor del 2% de la población mundial no posee el gen que hace que huelan las axilas? qué suertudos con la llegada de la inteligencia artificial hemos visto de todo pero te aseguro que nada como esto esta es Jesus AI una aplicación con la cual puedes chatear con Jesús y otros personajes bíblicos sus respuestas están inspiradas en los textos y escritos de la Biblia pero es que ¿quién va a leer eso? si puedes comprar una versión miniatura de la rueda del programa atínale al precio si no sabes de qué estamos hablando fue un programa muy famoso de los 90 este avión es el Lockheed WP-3D Orion conocido como el cazador de huracanes estas estampas representan todos los huracanes por los que ha volado literalmente se mete en ellos que miedo si la mofeta moteada se para de manos para verse más grande ante sus depredadores mira como abren sus patitas traseras mola mira como el paracaidista Luigi Cani abre a mitad de salto esta caja con 100 millones de semillas sobre el Amazonas fue hecho en colaboración con Audi para reforestar la selva este mapa nos muestra la velocidad máxima permitida en las carreteras de cada país el territorio canadiense de Nunavut tiene el más bajo es ilegal conducir a más de 70 kilómetros por hora por otro lado en Polonia y Bulgaria puedes conducir legalmente al doble de velocidad en Alemania no hay límite ah no hay límite mira el patrón que tienen en sus cuerpos las polillas del género Akerontia no por nada su nombre es la esfinge de la muerte africana ¿sabías que el Pokémon Snorlax fue basado en uno de los desarrolladores originales del videojuego? él es Koyinishino si se parecen si, si en internet puedes comprar una chaqueta teclado ¿por qué o para qué lo desconocemos? pero si te gusta te dejamos el link en la descripción ah no funciona bueno bueno si os ha gustado dadle a like y suscribíos y adiós un saludo